y podemos comenzar la primera diapositivas esa todos conocen bien quien quieres hablar levanta tu mano o puedes abrir el audio y hablar sí, pati o rusia a, e, i, o, u muy bien muy bien, todos conocen bien si, haces una joya un no like, si todos compienden bien ese sonido todos compienden? sorpresa muy bien muy bien próxima podemos si estas, las letras yo creo que cada una de ustedes todas irán para mi, para mi oír, ok? quien quiere ser la primera pati o rusia dice d c d f g h j k l n n p g r f c t v w c si 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 muy bien muy bien muy bien gracias quien quiere ser la próxima yo haré como mi que yo diría hablar y yo le llamar a llamar por nombre génesis génesis déjame ver la verdad no me acuerdo de las que no sé de ciertas letras que no son las mismas pero bueno, a ver b c d f y y está correcto? la h no me acuerdo h h h y la k tampoco me acuerdo k l m n p q q a es que q la r tampoco me acuerdo h como r r r r s t b w w w w w x x x x x x z z z muy bien carolina es importante en la cada clase y treinamos la cuestión del sonido de las letras pero que el de tiene una algunas letras muy parecidas y otras muy diferentes en tan ebro ebro es muy bueno e si podemos hacer de cada clase podemos poder ser los hablar un poquito si si pati russel que levanto la mano yo también quiero practicar en la mesa e puedo si y y yo no no entendí lo que dices voy a voy a practicar el abecedal o sea voy a decir el abecedal e e b e f g h Y Y Y Y K L M L P K A H S S S D T T Y W X Y Y Y Y C Muy bien Pero que E Después de la De la f La letra f La La G Dice G G G Sale el sonido de los E Sale el sonido de los dedos G G E la jota es jota 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 muy bien está bien le están se esforzando como dices la corea fighting fighting Carolina estoy toda dolorida puedes hablar Carolina oi mi pequeño podemos seguir la diante si ahora es las sílabas yo iré a hablar la primera parte después iremos para la segunda parte para que ustedes consigan oír los sonidos y después repitan 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 junto conmigo para que puedan grabar ok bá bé bí bó bú cá sé sí sí co cu dá dí dí dó dú fá fé fí fó fú gá gá j amor por favor un minuto un minuto por favor Vito estoy dando aula por favor sorry mi hijos están invadidos en mi cuarto para ir de la red letra G dice gá jé jí go gu gá jé jí go gu la h letra H a letra H é muda es muda la ganoteción no te sonido la H la letra G entonces es como la de ustedes también dices a e i o u j 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 Ok, haremos así, una por vez, leer esta parte de las sílabas, ¿ok? ¿Quién quiere ser la primera? Yo. ¡Fighting! Ba, be, bi, bo, bu, ka, se, si, ko, ku, ga, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, je, ji, go, gu, a, e, i, o, u, ja, je, ji, do, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu. Perfecto, muy bueno. ¿Quién quiere ser la próxima? ¿Quién quiere ser la próxima? Pati, ¡Fighting! A ver, tenemos... ¡Fighting! 6 Alzadarra Enfanchando C numerator sea, la, le, ni, lo, pu, kau, a, e, i, o, u, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lolu, ima, me, mi, mu. Muy bien, perfecto, Patti Está perfecto Espero que, ¿sí, Russel? Puedes ir, seguir adelante ¡Fighting! Muy bien, perfecto, también Pero que, como yo hablé de mi otra vez La J, la G Todas eran un poquito de dificultad en el inicio Siempre, por parte que el sonido muda El sonido muda mucho De los sonidos de la española Más están hablando bien Están yendo muy bien, todas ¿Carolina? ¿Puedes leer? Yo acabo de llegar, pero no sé cómo se pronuncia No sube cuando lo dijeron Yo iré leer para ustedes oír Y tentar nuevamente, ¿ok? Ok This is Ba, be, bi, bo, bu Ka, se, si, ko, ku Da, de, di, do, du Fa, fe, fi, fo, fu Ga, je, ji, go, gu A, e, i, o, u H es la mayoría de veces es mudo Un sonido mudo ¿Cuándo se tires a vortar de Carolina? Ahora sí Ba, be, bi, bo, bu Ka, se, si, ko, ku Da, de, di, do, du Pa, fe, fi, fo, u Ga, i, ge, ji, go, gu A, e, i, o, u A, e, i, o, u Ya, te, si, yo, du Ta, ke, ki, o, ku La, le, li, lo, lu Ma, me, mi, mo, mu Muy bien Carolina So, una observación de la re Que letra G Así como la C E, C, si La G G, i, ji Non, dis, ga Si, di, je, i, ji Ok Está lendo muy bien Si Podes alabraso la, 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 re Si Ya, je, ji, go, gu Muy bien Perfecto Muy bien Todos ustedes Está lendo muy bien Ahora iremos para la próxima parte Dices Na, ne, ni, no, nu Pa, pe, pi I, po, u La, re Diz Letra R É Ha, re, ri, ho, hu S Sa, se, si, so, su Ta, te, ti, to, tu Va, ve, vi, bo, vu Wa, we, 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 wo, u Sha, se, si, so, su Ya, ye, yi, yo, yu Za, ze, zi, zo, zu Ustedes Quiere que yo repita Alguna De esas De esas filera Para ustedes Ouvir nuevamente Si tienes Dúvidas De Alguns sonidos Puedes decir Que yo repito Nuevamente Para ustedes Ouvir bien Para tentar Sozinha Si, pati Este La Sería la tercera Casi la La final De la Es Sa, sa, se, si, so, su Algo así Dijiste Si Solo ustedes Lembran De Como Dice Le chino Ah Si, si, so, su Ah Ya Una cosa así De la lengua Portugués Brasileño Es que El Brasil Es un país Onde Existe Muchos Inmigrantes Entonces Ustedes Irán Conhecer Palavras Que son Alemães Que son Indígenas Que son Árabes Que Eres Usado Nel Brasil Así como Também Existe As palabras Del Japón Eres Un país Muy Diversificado Más Tien Los Subjetinos Brasileiros Los Brasileiros Tien Ojeto De Acoger Todos Y Aprender Un Poquillo De Todos Entonces Acaba Algunas Palavras Entran El Vocabulario Brasileiro Entonces Por Ejemplo El Pasado En La Língua Portuguesa No No Tien Tantos Tantas Regres Tantas Algunas Palavras Diferentes Y Con Tiempo Tendo Algunas Palavras Diferentes Más Solo Ustedes Lembrar Por Ejemplo Wow We 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 Ch– Ustedes También Asisten S Se drama Drama Chinese D Drama Chino Ustedes Pesebe Que Les F paddle Muto Xi C Ch 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 Más El Brasileño Es S S Más Fuer S S S S S S ya ya y yo yo también esos seres lembran que la estas 1 2 3 w x y y sólo ustedes lembran de los ocidentales el sonido de los ocidentales quien quieres tentar russell, mujer de coraje muy bien muy bien muy bien hablaste muy bien eso es la última en las de desde desde letras de y lembraste de una abelita abella las abelias lembran muy bien un poquito de treño estarás perfecto muy bien para ver cómo dices para bien genesis y yo me esqueci cómo dices para bien como que dices para bien para bien para déjame ver cómo dices si me tiene una palabra otra para vida que me dice que ustedes me mencionaron que yo me esqueci en la conta del amor que yo estoy una viejita y quieres estar Carolina ahora sí ahora sí na me mi no no pa pe ti popu pa se ti hoju ta se ti hoju ta se ti sotu ta se ti sotu ta te ti sotu ta te ti sotu ta ta te jo ta te ti sotu ta teικ tipo ta te ji jo you ta te tre rouge ta te coverage pa se ti sotu ta te Noroe Muy bien, Carolina. Es como haciendo nuestras últimas, las cinco últimas, son más difíciles de aprender realmente, las cinco últimas. Más que un poquito de treno, ustedes van a tirar, rapidinho irás a aprender. El treno, por eso que yo, 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 yo estoy lembrando de las clases del profesor Min Kyu, que por más que nos conocíamos bien, las sílabas, lembramos bien de las sílabas, más, él entrenaba siempre los sonidos, todas las semanas siempre entrenando los sonidos, siempre entrenando los sonidos para que fijásemos bien, memorizásemos bien lo que le, las sílabas coreanas, las letras coreanas, Entonces, el mismo con las clases de portugués, es importante que hacemos eso principalmente con las sílabas que es más difícil, es muy importante. Hacemos eso. ¿Quién quiere ser la próxima? Atentar. Yo voy a llamar, ¿Viu, Pati? Yo llamaré. A ver. Yo voy a llenar, ¿Viu, Pati? Yo voy a llamar, ¿Viu, Pati? Y habla de mexicas de oruólites Ben and I'll be entristir a entrar con las sílabas Ji, yo, ju, fa, fe, su, su. Muy bien, Pati. Muy, muy bien. Está muy bien, empecé para meter la tercera. Sha, she, she, shu, shu. Muy bien, perfecto. Son las últimas, como yo siempre digo, las letras Z. Lémbrate de un, la velita, la velita. Voy a hacer que le coja corriente la lengua para que se muera. Porque se me seca la lengua. Tienes que tremer la lengua y dejar el sonido ahí para los dientes. Sha, zee, zi, zo, su. Una velita. Sha, zee, zi, zo, su. Lémbrate de la velita. Ok. Fa, fe, fi, fu, fu. Voy a seguir practicando. Está bien, está bien. Solo más treño. Treño, treinarme, está perfecto. Gene. Na, ne, ni, no, nu. Pa, pe, vi, po, pu. Ha, he, hi, ho, pu. Sa, se, si, so, su. Ta, de, ti, do, tu. Va, pe, vi, po, pu. Wa, we, wi, wo, pu. Sha, se, si, so, su. Da, de, ti, do, tu. Fa, fe, fi, so, su. Perfecto, Genesis. Muy bien. Muy bien. Todas están muy bien. Son una observación que yo también ahora me lembrarme que también en un poquito de dificultad por el caso de que en español tienes, ¿cómo es que dice? Y. Y tiene sonido de J, brasileño. Y ahí puede salir ya en este sonido, partiendo por la J, J, pero es un sonido como si dice prácticamente I, O, só que con I. Ya, ye, ye, yi, yo, yu. Mas está muy bien, Genesis. Ustedes siempre lembran de esos sonidos. Ustedes siempre lembran de cómo los ocindetales leen. O los ocindetales somos nosotros, los orientales. Oh, my God. Estoy una vejita, pueden ir a la conta del amor, por favor. ¿Podemos ir para la próxima, Genesis? Sí. La próxima. Pasaste. Serán unas palabritas para aprendemos a hablar. ¿Vindela? Génesis, en aquel cuadrito blanco. ¿Este eres tu último? O sea, pero un momentico, sí. Estaba en el último. Me hice. La próxima, antes. Pasaste, pulaste uno cuadrito con unas palabras. Perdón que te interrumpa, Jaina. En el abecedario de ustedes no existe la sílaba, la letra Ñ. Ñ. Ni doble L. Ni doble L tampoco. No. Doble L. Como llave. Como llave. Doble L. Doble L. Ajá. Ajá. Creo. Como llave. Déjame ver. No eres muy, creo que no, porque si existe una palabra con doble L, es muy difícil de existir. Creo que no, no existe, no. Lluvia. ¿Cómo escriben lluvia? ¿Cómo? Lluvia, lluvia. Déjame mostrarlas. No consigo ver. Sí, Gigenis, esas letras. Un momentito, déjame ver aquí. Yo estoy ceguita también. ¿Cómo se escribe lluvia, lo que cae del cielo, el agua que cae del cielo? Chuva. Ajá. Chuva. Chuva con CH. CH, chuva. Chuva, CH. CH. ¿Puedes aprender el CH, el H, existe el Brasil, existe, existe, sí, hiciste así, pero un momento. Yo también estoy aprendiendo portugués también, porque portugués es una lengua comprida, muchas, muchas cosas para aprender. Me la leo. Eres, Sayadaimo, Favu. Chuva. Chuva. Ah, con CH, el chancho. Y dice, gracias. Lluvia. Sí, y esta palabra es ñaño. Iremos ver estos sonidos, ¿no? Se haga, el yaga, ñaga. Iremos aprender estos sonidos. Para no perder, para mí no me perder, me vamos a seguir la clase, que se no me miente, ir a vacaciones o una vez, tengo que seguir lo que está en mi miente. Si, no me miente, yo no daré mucho tiempo. Sí, chicas. Estas son palabras pequeñas en portugués que yo quiero que cada uno siente por sí, so, so, siña, quiero que ustedes tienten leer, peguen una línea, escuchen y leen. Cualquier línea, o sea, toda la línea. Sí, puede ser lo que quisieras. O solo una palabra. O que ustedes quisieras. ¿Ustedes prefieren que sea la línea o que sea una palabra proverso? Leo la primera línea. Rodo, sol, pe. Dice, rodo, rodo, sol, sol y pe. Sol, 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 sol. Pero no hay una U. La L, a veces en la lengua portuguesa puede parecer que son de U. Sol, sol. Yo percebo que el español fala mejor que el portugués, porque lo español fala la letra cierta, el sonido correcto, más el portugués, no, los portugueses, la lengua portuguesa tienes que inventar. Tienes que crear una cosa diferente. O por, obra, o. Vamos a seguir el adiante. Muy bien, Génesis. La próxima que quieres leer. A ver, voy a intentar. Sí. A ver. Mesa, cama, fada. Mesa, cama, fada. Faca. Pero déjame ver que yo, la mi, como yo estoy, pero mi celular, corta algunas palabras para mí. Déjame clicar aquí rapidito. No, no eres serena de Génesis. Sí. Génesis. Es fada. Fada. Mesa, cama, fada. Muy bien. ¿Quién quieres leer la próxima? Yo lo voy a intentar. Sí. Sí. Lixo, bola, sapo. Muy bien. Dice. Lixo, bola, sapo. Lixo, bola, sapo. ¿Quién quieres entrar la próxima? Carolina. Tatu, mola, boy. Muy bien. Muy bien. Tatu, mola, boy. Muy bien. Ahora, va siguiendo la secuencia que ya se formó. Génesis, pato. Génesis, pato, rusa y carolina. Para seguir la secuencia. ¿Ok? Toca vela, ¿verdad? Vela Vela, lata, dedo Muy bien, Génesis Vela, lata y dedo Muy bien, puede leer Vaca, llosa, zol Vaca, está correcto Vaca, rosa Lémbrese que cuando la R viene sozinha Comenzó con un sonido fuerte Rosa Lémbrese que el sonido de la R sozinha En portugués es un sonido fuerte En que la regra de lo español es diferente Entonces, ustedes trocam la regra de lo español El señor se lembra de verde Vaca, rosa, sol 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 Eso, muy bien Bota, vaso, sopa Wow Muito bien Bota, vaso, sopa La S, brasileña Ella tiene dos sonidos Y de, de y es Vaso Ves que la última palabra Ella faz vaso Vaso Y la otra, sopa Por eso que tiene que aprender Bastante vocabulario portugués Porque a veces lo portugués Tiene Aprega Una Como dice Una broma Podemos decir que es una broma En algunas palabras Porque El sonido Certo Cuando aprendemos las sílabas Es Porque S, 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 y, so Mas pelo lo propio nombre de Brasil Brasil El Brasil No Brasil Es con S Brasil Es Usa S Si no usas Las D Letras D ¿No? Usas En los otros países En otros países Mas Mucha gente Pergunta ¿Por qué hizo? ¿Por qué así? Yo también no sé Eso Sé que se lee así Yo aprendí así Muy bien La próxima Ajá Lo digo yo Café Bicu Mar Muy bien Carolina Café ¿Quién no gosta de café? Café Bicu Mar Muy bien La próxima Gato Dado Fogo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Gato Dado Fogo Fogo Muy bien Muy bien Como Figo Fogo Puedes leer Pero una pregunta ¿Qué es Figo? ¿Cómo? ¿Qué es Figo? Sí Figo Figo Eres una fruta Una frutilla Fruta Bule Casa Lobo Eso Bule Casa Lobo O la S La palabra La palabra Casa O la sonida Desde Casa Iremos Iremos también Aprender Después O con la letra S Casa Casa Muy bien Sí Lémbrate De la abelita Casa Casa Muy bien Todas Muy bien Hablaron muy bien Déjame ver Aquí Temos otra Tienes La próxima Moto Foca Pato Muy bien Génesis Boca Moto No Moto Foca Pato Muy bien Boca Luva Copo Muy bien Boca Aquí le dicen Luva 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 Eres una Luva De pôr en la mão Como dices En español Espera Un momento Yo tengo uno Dicionario Tengo un dicionario De espanol Meninos Luva Yo estoy con mi libro De espanol Para brasileño Wow Déjame ver Aquí Luva 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 Para mostrar lo que significa cada cosa para ustedes O este vocabulario Sí Muy bien La próxima chica Meia Charlie Hato Muy bien Meia Charlie Hato Luva 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 Después que se termine su aula, se va a asistir en su tabla, se va a dejar de terminar la aula. Un minuto. Como y, pero solo en ciertas palabras. Es verdad, estoy de acuerdo. Es una broma de portugués. Más de un tiempo ustedes sabrán directamente con las pronuncias, con los vocabularios. Si usted viene al Brasil y habla alguna palabra de esa, mismo con el sonido que ustedes saben, todos los brasileños no saben. Por ejemplo, vaso, 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 vaso. No sabremos que ustedes están hablando vaso. Sabemos que el portugués pega esta broma de vez de cuando los extranjeros. Que bien, pero el fato de que tienen sieste con sonido de ser. Y a veces el mundo tiene el eje fuerte. Que el eje menos fuerte. Y que para ustedes es el inverso. Y que acaban invirtiendo. Y cuando hablo en el Brasil hablo. Mas no, si conseguimos entender lo que quieres decir. Conseguimos entender muy bien. Mas para ficar así como un portugués más polido. Es bueno que estamos siempre atentos al sonido. Para que salga más correctamente. Falta quien? Falta más a quien? Falta la última, la última línea? Sí, vengo yo. Sí. Uva, faca, tetu. Muy bien. Uva, faca, tetu. Muy bien. Y tan meninas. Y tan chicas. Y yo iré a hacer un vocabulario. Con todas esas palabras. Y es muy bueno también para mí. Porque yo también aprendo algunas palabras de español. Salgo de la preguisa también. Me acuerdo para la vida. Y también aprendo. Estudo un poquillo de español. Seguimos enfriente. Hoy. Iremos a aprender. Y de pasar bien, bien rapidito. Podemos. Pasar para la. La clase. La aula. La clase. Génesis. Eh. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Está chovendo. Não sei. Olha lá fora. Está cheirinho de chuva. Sim. Iremos ver. G. O. J. J. Mamá. Cuando. Usalo. O mamá. No. O mamá. O mamá. O mamá. No está chovendo. Está bom. O. 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 Muy bien. Yo puedo leer los ejemplos, si ustedes no se sienten bien. Seguimos, como dice la letra G, delante de sustantivos terminados en A-GEN, I-GEN y U-GEN. Por ejemplo, garaje, vertigin, viagin, ferrugin, fuligin. Son palabras que tienes, es una palabra grande, mas siempre me he dicho, la G cuando tienes esas regras. A-GEN, I-GEN y U-GEN usamos G, no J, no J. Siempre me he dicho, la G, siempre me he dicho, la G, siempre me he dicho, la G. Seguimos. Una pregunta, Jaila. Sí. En F-JU-GEN se pronuncia así, la doble R. Sí, F-JU-GEN. O sea, es lo mismo que la E, solita la R. ¿Qué diferencia hay entre una y la dos? Por ejemplo, vertigin, ferrugin. Para los brasileños, la R sozinha, por ejemplo, la R cuando viene junto con dos vocales, ella tiene ese sonido, J-JU, J-JU. Parece un poquito con lo que ustedes conocen, ferrugin. Só que no es J, es un sonido que sale aquí de dentro. J-JU-GEN, J-JU. Ferrugin. Siempre me he dicho que es un sonido que sale de dentro. Ferrugin. Así es. Esa cuestión, como dice en la última clase de la letra R, que en general algunas palabras que tienen doble R, que tienen el sonido que parece ser un R solo. Pero si prestar bastante atención en el sonido, no es tan diferente y no es tan igual. Tiene su particularidad. Ferrugin. Fertigin. 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 Cuando ve las dos R, sabemos que el sonido de R es un sonido menos fuerte. Fertigin. 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 Gracias. No sé si conseguiste responder, Génesis. Yo estoy una vejita. Después, cualquier cosa, si ustedes quisieran, laven el ovillo de la clase de la R, ahí ustedes pueden asistir nuevamente, que yo estoy en una vejita. Pongan la corta del amor, por favor. Seguimos a ti antes. ¿Quién quieres leer? Sí, Patti. Ya. A ver, dice, en palabras que terminan en adió, edio, idio, idio, odio, eudio. Ejemplo. ¿También leen los ejemplos? ¿Ustedes qué sabes? ¿Quieres tentar? Ya. A ver. Edadio. Sacrilegio. Prodicio. Vesticio. Relogitio. Refugio. Muy bien, mujer corajosa. Refugio. 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 Ok. Dice así, en palabras que terminan en adió, adió, edio, idio, ojo, y ujo. Dice, eh, pedágio, sacrilegio, prodigio, vestigio, relogio, relogio, peraí, 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 peraí. Ah, oh, my God. Pedágio, sacrilegio, prodigio, vestigio, relogio, refugio. Ok. 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 Então, lembre-se que la re, letra G, tienes ágio, égio, ígio, ójo, y ujo. Podemos? Ok. ¿Quien quieres leer? Yo haré como Mikyu. Carolina? Yo llamaré Aquí hay algunas palabras más Que también comparten este mismo caso Apoyo Senjiva Monge Yada Yada Larinje Muy bien Entonces vemos que la letra G No tiene apenas aquellas regritas También pueden aparecer En el inicio En el medio De algunas palabras Entonces por eso es importante aprender el vocabulario Prestar bastante atención ¿Vosotros? ¿Vosotros? ¿Vosotros están paradas en las prisioneras? ¿Vosotros? 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 Él está diciendo que nos estamos pareciendo que estamos presas En una prisión que no paramos de hablar Hablar, 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 hablar Estamos hablando mucho Porque después de que no paramos de atención No, 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 no atención Sí, calma Calma, calma Calma, calma Entonces, meninas Algunas palabras Algunas palabras que también vimos Que Diz Apogeo Gengiva Monge Geada Larinje Ustedes hacen esas palabras Esas palabras ¿Eres difícil? Sí Este Prácticamente La La G De ustedes La G Es como Es como el sonido En inglés Más o menos Suena Suena casi igual Podemos decir que sí Creo que sí Yo no estoy muy lembrada del idioma inglés Embora que yo falo Mas era la misma cosa God God Sí, sí, sí G Go, ga, ga, gui, ga No Gas Jej Siempre lembre que Cuando la re Viene con la e I El sonido es diferente Podemos seguir La diante Please Sí Ahora este caso De la j ¿Quién quieres leer? Tú Tú ya leíste ¿Uso? Sí Usamos la J En los siguientes casos Mediante Mediante formas verbales Terminadas En YAR Ejemplos Relampallar Relampallar Viajar Trovellar Enferrullar Y Estranbellar Muy bien Habló Habló Enferrullar Muy bien Perfectamente Perfecto Enferrullar Enferrullar W No Está siendo difícil Para usted De rosa Las palabras Dice así Relampallar Viajar Trovellar Enferrullar Esbravellar Lembre Ah Ah Ahí usa La r Ya La r Podemos Seguir Adiante Cualquier Dúvida Ustedes También Levanten La mano Pergunte Y Quien La Vontade Si También Dejo Pesarte ¿De una Preguntita? Ok Seguimos Adiante ¿Quién querés leer? ¿Quién querés leer? ¿Génesis? Sí En palabras De origen Tupi Africano Árabe O exótico Ejemplos Kandika Manjerikao Jiboya Jeriko Ellos Existen Hay muchas palabras En portugués Que son de origen Indígena Y extranjeros Sí Muy bien Estas son Algunas palabras Que son de origen Extranjera Y también Indígena Tupi El idioma De algunos indígenas De Brasil Que usan ese idioma Tupi Ejemplo Y vimos Kanjika Manjericão Jiboya Jeriko Si Jeriko Ten una ciudad Ten una ciudad Que se llama Jeriko Acuara Eres un nombre Difícil Nombre de esa ciudad Jeriko Acuara Jeriko Acuara Oh my god Para mí también Es difícil Jeriko Acuara Parece que yo estoy Hablando Otro idioma Jeriko Acuara Que significa Jeriko Acuara Jeriko Acuara Yo no me No sé Lo que significa Ese nombre Mas yo sé Que es una ciudad Mas De qué origen Y de dónde vivo Yo no sé Porque existen Muchas palabras Que son de origen De De muchos extranjeros Por ejemplo La ciudad De Gramado Si ustedes Perciben Las fotos Que yo posté En el grupo Gramado Parece una ciudad De Una ciudad Alemán Parece una ciudad Alemán Mas no es Una ciudad Alemán El Brasil También Carolina También También Yo también Me lembro De Jeriko Seguimos Seguimos Si ¿Quién quieres leer? Carolina Pero ve tu voz Mujer Está muy Tartita Ay Que me da Pero está muy En palabras Que derivan De otras Que también Se escriben Con yota Ejemplos De Cerveza Cervellaria O Cervellaria Cervellaria Laranja Laranja Laranjeira Loya Lolliza Lollina Lollina Veamos algunos ejemplos más Con esta misma característica Muy bien Algunos ejemplos De la letra J La J Letra J Temos algunos ejemplos Cerveja Cervellaria Laranja Laranjeira Loja Lollista Lollina Entonces vemos Que Las letras Elas También Elas Tanto Elas Pueden venir En el inicio Como en el final Como también En el medio Pero Tiene aquellas Regritas Que También Ajudan A saber Cuando Los Es La letra J O J ¿No? ¿Podemos seguir? Estas Algunas Palabras Que Vemos La Localidad De la Rota Como La Danza La Vambulada A lo mejor Puedes ¿Quién Quieres Tentar Ler? Yo voy Yo voy Ay Muy bien Muy bien Perfecto Eso mismo Jumento Jeito Majestad Jiló Laje Oji Perfecto Entonces Chicas Vemos Que El Portugués Muchos Muchos Brasileños Tienen Esas Dificultades De saber Cuando Usar La Cuando Usar J Y J J J Y J El sonido Cuando J J J J Cuando Usa J J Cuando Usa J O J J J J J J J a veces están los celulares que escriben una palabra por causa del sonido entonces si a ti mismo no tenemos la práctica de leer no tenemos la práctica de escribir podemos escribir ejado existe mucho eso describemos desde una palabra porque los sonidos nos lembran una sílaba que que vimos entonces vamos la y escribimos entonces vamos la y digitamos no no celular mi madre era era para ser una profesora de portugués porque si yo hablo una palabra jada o si yo escribo una palabra jada ella ya está la mico hiji la mico y y puede ser en la frente el poder de coger persona persona en mi casa está dejando la frente de la frente de a ti mismo en el salón de reino de la mico yo no solo digo mi madre mi portugués no es perfecto es perfecto déjame aprender los otros idiomas que comiendo con los otros idiomas entonces la clase de hoy fue para aprendemos para ayudar a ustedes a entender esta diferencia y también ver que para nosotros también que hablamos portugués que somos nativos también tenemos esta dificultad si ustedes conoce de es uno profesor de portugués tiene uno cuadro en un programa que se llama soletrando en brasil uno programa de televisión un cuadro de la televisión que llama llamaba soletrando eres una palabra enorme que los participantes las personas que participaban tenía que soletrar y tiene profesores de portugués varios profesores de portugués avaliando si la persona estaba diciendo las sílabas correctamente de sílabas correctamente deletriando sí 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 letriando creo que es eletriando y tan muchas personas estudiantes los mejores estudiantes